Hola, ¿qué tal mis amigos? Soy Lissandra, estoy de vuelta contigo en el mundo del entretenimiento. Llego con Maluma y todo lo que tiene que ver con su nuevo romance. Resulta que el artista publicó en sus redes sociales un video ardiente en una playa espectacular, haciendo un miniclip de su nueva canción, Coco Loco, y también luce a su queridísima novia, Susy Gómez. Ellos se ven súper enamorados, pero lo mejor de todo son las imágenes de esa playa afrodisiaca. Si quieres enterarte de todos los detalles y por supuesto también disfrutar de estas imágenes, visita nuestra página, tu canal musical, y quédate conmigo para que bailemos junto a Maluma y muchos artistas más en esto que es tu canal musical.